Simplemente celebro este encuentro, porque como dice el Papa Francisco, hablando de los temas ambientales o el que sea, tenemos que hablar más de nosotros. Y hoy la universidad, una vez más, con los municipios de Río Cuarto, el municipio de Las Higueras, la Universidad de Río Cuarto y muchas instituciones, incluidos los Guarianes del Espinal, donde hay estudiantes de la Universidad de Río Cuarto que se han empoderado con esta causa, entonces no me queda otra que disfrutarlo y salir el compromiso del cuidado del ambiente, ¿verdad? ¿Cómo ves el crecimiento de esta reserva, el desarrollo de esta mesa durante estos años de trabajo? Celebrar con ustedes, junto con nuestra gente de la Universidad de Río Cuarto, ha crecido la biodiversidad del área protegida, pero como decía la Ministra, tenemos que hablar de corredores, del río Chocancharaba, de la Cuenca Alta, la Cuenca Media, la Cuenca Baja, entonces yo celebro eso, pero incluso esto como ganar un partido todos juntos. A mí que me gustan mucho las visitas educativas, acá en Córdoba, en el interior de Córdoba, en Río Cuarto, en Las Higueras, siempre pongo en ejemplo a Messi y su gran equipo. Cuando salimos campeón en el último Mundial, teníamos el mejor del mundo, pero si el Divo no trabajaba los penales y la última que tuvo Francia, perdíamos la final. Esto es algo parecido para mi gusto. Entonces, es eso, y cada vez está más visibilizada el área protegida por todos. Por ejemplo, mañana recibimos una escuela de San Buenaventura, pero hemos ido instalando que aparte tenemos que reeducarnos todos, como una materia pendiente de todos. No es que uno educa a los otros, acá vienen las escuelas, biólogas, la Universidad de Río Cuarto tiene un montón de semilleros, de biólogas, de biólogas, que son unos genios, y todos esos conocimientos los aportan a la comunidad. Entonces, entre todos tenemos que seguir creciendo, digamos, ¿no?